Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer estas ramitas de perlas. Estaré utilizando estos ganchitos. Voy a utilizar perlas. Voy a enderezar los ganchos para que sea más fácil de introducir la perla. Ahora les voy a mostrar dos maneras de cómo pueden hacer estas ramitas. Aquí voy a coger el alambre, le voy a introducir la perla y voy a doblar el alambre en dos. Esto lo voy a apretar bien. Me voy a ayudar con este alicate porque este alambre es bastante grueso. La segunda manera que tengo es cogiendo el mismo alambre. Este alambre mide 10 centímetros. Lo voy a cortar en la mitad. Así puedo utilizar el alambre dos veces con dos perlas. Lo que voy a hacer es coger el alambre, le voy a poner un poquito de silicón caliente al alambre y se lo voy a introducir en el huequito de la perla. Esto voy a dejar que se seque y voy a hacer el mismo proceso que le voy a mostrar a continuación. Ustedes lo hacen de la manera que más fácil se le haga. Si quieren doblar el alambre en dos o si lo quieren pegar con el silicón. Ahora voy a utilizar este palito de madera que es de azar carne y esta cinta floral. Voy a coger una de las perlas, se la voy a poner en la punta de mi palito y esto lo voy a forrar con la cinta floral. Lo voy a apretar muy bien para que la perla quede bien puesta. Y ahora voy a seguir agregando perlas. Le voy a poner perlas de todos los lados, que las perlas queden como en forma de cruz. Así va a tener perlas en los lados y en la parte del frente y de atrás. Así de esta manera. Voy a ir poniéndole más cinta y voy apretando más. Le daré unas vueltecitas, así de esta manera. Y le voy a seguir agregando las perlas. En el lado izquierdo, le estoy mostrando las perlas que estuve pegando con el silicón caliente. El proceso de hacer la ramita es el mismo. Sé que a muchos de ustedes se les hace difícil encontrar estas perlas. Ustedes pueden hacer esas uvitas que les estuve enseñando en el canal de papel. La pueden hacer y hacen el mismo proceso. Pueden hacer sus bolitas de papel, la pintan del color que deseen. Le pueden agregar brillo y hacen el mismo proceso. Y eso le va a quedar hermosísimo. Esta manualidad es súper fácil de hacer porque los pasos se repiten. Después que ponen la primera, la segunda perla, todo es igual hasta el final. De las dos maneras, doblando el alambre o pegándola con el silicón caliente, quedan muy bien. Al final, le voy a estar agregando escalcha y no se va a notar la diferencia del alambre doblado o el que fue pegado con el silicón. Aquí pueden ver las dos perlas. Las perlas que yo doblé el alambre, esas perlas son más grandes. Y esta, las que pegué con el silicón, son mediana. Miren qué bonitas se ven las dos. Ahora le voy a agregar la escalcha y no se va a notar la diferencia. Voy a utilizar esta pega blanca. Yo le agregué un poco de agua para que tuviera más líquida. Y aquí está el resultado. Le puse la escalcha y como pueden ver, no hay diferencia. No se nota cuál fue doblada y cuál fue pegada con el silicón. Miren qué bonita se ven. Yo estoy encantada con estas ramitas. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que es tan hermosa. Miren qué bonita. Muchas gracias por ver mis videos. Si tienen alguna pregunta, por favor, dejen sus comentarios. Gracias.